Hoy nos toca hablar de lógica y a mí particularmente me gusta iniciar todos los cursos con la siguiente frase de Ludwig Wittgenstein. Dice así, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. ¿Y qué era lo que quería decir este filósofo? Bueno, él es uno de los primeros en poner en el mismo nivel al pensamiento y al lenguaje. El lenguaje ya no es más una herramienta del pensamiento, sino que no puede haber pensamiento sin lenguaje y a la vez uno no puede captar la realidad si no es a través del pensamiento y del lenguaje. Entonces hay una división entre la realidad, que es la totalidad de los hechos, y el pensamiento barra lenguaje, que es la totalidad de las proposiciones. La realidad es las posibles conexiones de entidades, o sea las cosas, mientras que el pensamiento barra lenguaje son las posibles conexiones de términos o palabras. Esto es muy importante, la diferencia entre entidades y términos es que una cosa son las cosas a las que nos queremos referir y otras cosas son las palabras o los términos que inventamos para dar cuenta de esa realidad. Lo mismo, cuando uno dice que la ciencia se basa en los hechos, en realidad hay que hacer una salvedad, que no es un detalle, y es que la ciencia se basa en enunciados que hablan de los hechos, pero no es una relación inmediata, sino mediada por el lenguaje. Hay unas oraciones que brindan información, que se llaman proposiciones, y es básicamente que toda oración que da cierta información y que tiene carácter de verdad, o sea que pueden ser verdaderas o falsas. Así, una palabra o un término aislado, por ejemplo, silla, no expresa ninguna información, pero la silla está en el comedor, sí, porque podemos comprobar si vamos directamente al comedor, nos fijamos si está la silla o no, y ahí podemos decir si esa oración es verdadera o no, contrastándola con la realidad. Entonces, esa proposición, que es una expresión de un pensamiento que tiene valor de verdad, o sea que puede ser verdadera o puede ser falsa o incorrecta, se dividen en atómicas y moleculares. Las atómicas, átomo, en realidad significa indivisible, y esto vendría a ser, por lo menos en la lógica proposicional, la porción mínima o lo más básico que podemos hablar. No hay nada más que se pueda descomponer de una proposición atómica. Esto quiere decir que, por ejemplo, hoy es martes, se grafica con la letra P, mañana cenaremos pizza, se grafica con la letra Q, el perro ladra se grafica con R, y la computadora funciona bien con S. Entonces, las proposiciones atómicas son las variables proposicionales que pueden admitir distintos contenidos, o sea, reemplazos de carne y hueso que producen los ejemplos concretos. Las proposiciones moleculares, en cambio, son siempre la combinación entre dos proposiciones atómicas mediante una conectiva lógica. Entonces, ya su carácter de verdad va a estar dado por esa conectiva lógica. Entonces, tenemos tres conectivas lógicas. Una es la conjunción, que sirve para todos esos casos en los que queremos hablar de, por ejemplo, entonces ya no hay no sirven y como no debe hablar de, por ejemplo, pero que no hay niña sim Financial blanks. Entonces, algo que no parameters que en esta banda me decunde ahora podamos conocer cuyaНАЯse porque claro está la misma calión, la misma forma se debe hablar de que no hay tiempo global no hay tiempo. enrender un sistema de decisionsión y f. Así que, aunque la una Deirdrema es muy rápida de otros casos así 1080p y F. Un ajuda別alda igual que tan alta de una corte creatividad, más inundante igual que 0, como perdizan algún problemao, Tomando las otras P y Q, podemos decir, si hoy es sábado, entonces va a llover. Las mismas proposiciones atómicas, pero con otra conexión distinta. Esas son conectivas diádicas, o sea que conectan dos proposiciones. Pero después está la conexión monádica, que es la negación. Y la negación es, por ejemplo, hoy no es sábado. Y esa negación solamente hace cambiar el valor de verdad de una sola proposición atómica. ¿Cómo determinar si la conectiva es verdadera? Bueno, se inventaron unas tablas de verdad, que lo que hace es agotar todas las posibilidades de combinación entre un elemento y otro. En el caso de la negación, es muy sencillo. Solamente si P es verdadera y se la niega, la negación la hará falsa. Y si P era falsa, la negación la hará verdadera. En el caso de la conjunción, lo que dice la regla es que solamente es verdadera la conjunción si ambos elementos son verdaderos. Tienen que ser P y Q verdaderos para que la conjunción sea verdadera. Y todos los otros casos no va a ser así. Porque nosotros estamos afirmando que ambas dos, que hoy es sábado y que hoy va a llover, son verdaderas. Y si una de las dos es falsa, entonces la conjunción se vuelve falsa. Por el lado del condicional, P entonces Q, se habla de lo que está antes del condicional es el antecedente y lo que está después del condicional es el consecuente. Entonces, la única forma de que el condicional sea falso, al revés de la conjunción, la conjunción solamente era verdadera cuando ambos elementos eran verdaderos, acá estamos hablando de la única vez que es falsa el condicional material, va a ser cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cada vez que se da la causa, se va a dar el efecto. ¿Puede darse la causa y que se dé el efecto? Sí, por supuesto, porque es lo que estábamos diciendo. ¿Puede no darse la causa y que se dé el efecto? Sí. ¿Puede no darse la causa y que no se dé el efecto? Sí, por supuesto, porque si nosotros estábamos diciendo que esto causa el efecto, si no está la causa, no está el efecto. Podría ser. Pero lo que nunca puede pasar es que si el antecedente es la causa del consecuente, que el consecuente no se dé. Entonces, esto es como se grafica cada tabla de verdad y esto es como se grafica, por último, la negación. Todas estas proposiciones se van a ir agrupando y van a constituir los razonamientos. ¿Qué son los razonamientos? Los razonamientos son unas agrupaciones de proposiciones en las cuales unas se toman como premisas, o sea, como puntos de partida para llegar a algún lado, y otras se toma otra sola como conclusión. O sea, que la conclusión es una proposición a la que se quiere arribar. ¿Partiendo de dónde? Partiendo de las premisas. Y ahí se da una distinción muy importante que tienen que saber, que es la diferencia entre verdad y validez. La lógica es más o menos como la matemática, no se preocupa por la realidad, sino que, es por ejemplo, la matemática vos podés comprar 80 sandías y nadie te va a preguntar para qué. Lo mismo con la lógica. La lógica no le interesan los ejemplos de carne y hueso o la realidad, sino que lo que le interesa es la estructura formal para determinar si un razonamiento es válido o inválido. Entonces, la verdad de las proposiciones es el contenido de las premisas o de la conclusión, y la validez es el esquema lógico que no tiene nada que ver o es un camino completamente distinto. Es el esqueleto que subyace a todo razonamiento. Entonces, la verdad, repito, es la propiedad de las proposiciones, o sea, la correlación entre pensamiento y realidad, el contenido de esas proposiciones, atribuciones de esa entidad, como quieran, y la validez es la propiedad de los razonamientos. Entonces, las proposiciones son verdaderas o falsas, y los razonamientos, o sea, el conjunto, son válidos o inválidos. ¿Cómo distinguir entre la validez y la verdad? Bueno, acá tenemos un ejemplo que es, si Juan viene a la fiesta, María también vendrá. María no vino a la fiesta, Juan no vino a la fiesta. ¿Qué es lo que quiero determinar? Hay un ejemplo, o dos ejemplos en el libro, que son, todos los entrerrianos son argentinos, todos los argentinos son latinoamericanos, todos los entrerrianos son latinoamericanos. Es un razonamiento válido, que tiene premisas verdaderas y conclusión verdadera. Y el otro ejemplo es, todos los economistas son funcionarios, todos los funcionarios son asesinos peligrosos, todos los economistas son asesinos peligrosos. Este también es un razonamiento válido, pero con premisas falsas y conclusión falsa. ¿Esto qué quiere decir? Que estos dos últimos razonamientos tienen el mismo esquema. Entonces, volviendo al ejemplo 1, si Juan viene a la fiesta, María también vendrá. María no vino a la fiesta, Juan no vino a la fiesta. Todo eso tiene elementos que se pueden cambiar, que son variables, y otros elementos que son las constantes, que son las conexiones, entre las variables. Por ejemplo, si yo cambio, en vez de Juan pongo Pedro, sigue siendo lo mismo el sentido. No importa si sabemos quién es Pedro, quién es María, quién es Juan, o cómo es su relación con las fiestas. Es más, hasta podemos cambiar que en vez de ir o no ir a una fiesta, vayan a una reunión. Si Pedro viene a la reunión, María también vendrá. María no vino a la reunión, Pedro no vino a la reunión. Bueno, en realidad, todos estos tres razonamientos tienen el mismo esquema, que es si P, entonces Q, no Q, no P. O sea que lo importante es, la primera premisa, es si se da P, entonces sucederá Q, no se dio Q, por lo tanto no sucederá P. Esto se llama traducción al lenguaje lógico, o abstracción, y la idea es que, teniendo uno el esquema de razonamiento, lo pueda completar con ejemplos de carne y hueso, que uno tenga ganas. Entonces el procedimiento inverso a la abstracción o la traducción al lenguaje lógico es la interpretación. Uno tiene el esquema y lo que uno tiene que hacer es interpretar P como llueve, Q el patio se moja. Entonces quedaría este mismo esquema como si llueve el patio se moja, no se mojó el patio, por lo tanto no llovió. Esto es lo más básico de lógica. Espero que les haya gustado y les mando un saludo.